Bueno, hoy estamos en Brunete, nos hemos despertado aquí y nos vamos a Lleida a actuar en la plaza de Xeroz a las 12. Bueno, ya estamos aquí en el hotel, en Xeroz. Vamos a descansar, mira. A ver, mira, aquí está la gran maquilladora profesional, mira, mira, qué maica, chaval. Mira, así no sale. Uy, esta es una más. Vamos a pasar un poquito porque sobra tiempo hasta la prueba de micro. Dos horas. No, no pita. Estamos de vuelta y el Albertito. Ey, aquí vamos aquí, en esta preciosa plaza. Está muy chula. Es lo que tiene los bolos de verano. Que no hay teatro, no hay bambalinas de nada. Y aquí, mira, improvisado. A ver, nos han viajado al ayuntamiento, pero lo preferimos aquí. Mira, 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 mira. Los bolos en exteriores, como en plazas de ayuntamientos y demás, son más complejos por, bueno, todo lo que mirar. Todos los accesos, mirar todos los accesos, como están. Ahora nos arreglarán todos estos cables, pero mucho más difícil. Ahora vamos con la prueba de micros. Ya. Los cantanticos. Hoy solo somos dos. Vale. Hoy solo somos dos. Hoy solo somos dos. Hoy solo somos dos. ¿No? 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 ¿Y tú? ¿Cómo has ido? Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el bolo? Vamos a dormir, ¿vale? Gracias, adiós.